este año pese a lo que ha pasado con la pandemia y la situación por la que ha vivido toda la clase artística a ti te ha ido súper bien colaboraciones súper interesantes importantes como el lugar tú el cierre de este año para ti y lo que viene entonces con las próximas colaboraciones bueno yo a pesar de todo de los retrasos las inconveniencias que hemos tenido para trabajar ha sido un año bonito porque hemos estado colocados internacionalmente con varias canciones este año y estamos cerrando aquí en los premios y sostenemos una nominación también en colombia en unos premios yo considero que el 2020 no me trató que colaboración vas a estar anunciando próximamente que puedas darnos ya detalles bueno viene mucha colaboración en verdad internacionales viene mucho viene mi álbum este año 2021 dopamina lo cual habrá un sinnúmero de artistas internacionales con este servidor que tienen aquí que igual crazy para mi álbum así que ya ustedes saben en espera de eso que tienes que decirle a la gente que quizás no creyó en ti como proyecto artístico que no creyó que tú ibas a lograr justamente esa esa compenetración internacional y que ahora pues está viendo o tirando paquetito no aprovechando la oportunidad te estábamos dando el bray de que seas parte de la pampara y no lo fuiste y